¡Hola, hola! ¿Qué tal? A todos mis amigos del Rincón del Santos, La Vieja Guardia, los saluda Mariana González y como ya saben, en cada video hablaremos de la actualidad de los Guerreros del Santos Laguna y bueno, en esta ocasión, el conjunto albiverde está por culminar la fase regular del Torneo Apertura 2022, el próximo domingo, ante los Cañoneros de Mazatlán, en un partido que se va a llevar a cabo en el Estadio Corona. Me parece que el primer punto a tomar en cuenta es que este semestre para Santos Laguna podemos dividirlo en dos mitades, ¿no? La primera, donde los resultados no se le daban al conjunto dirigido por Eduardo Fentanes, tal vez falta un poco más de confianza, tanto de parte de los jugadores como de la afición y bueno, en la segunda o en la otra parte de este análisis, podemos ver ya un Santos Laguna que marcha muy bien en los partidos en casa, que ahorita está instalado entre las primeras cuatro posiciones de la tabla general, que le dan el pase directo a la fiesta grande del fútbol mexicano, recordando que aún se mantiene el formato del repechaje, donde los primeros cuatro clasifican de forma directa y del cinco al doce se juegan la repesca para conformar los ocho equipos que avanzan a los cuartos de final. Pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos primero con la voz de los protagonistas, empezando con Juan Bruneta y después con Leo Suárez, que dijeron cosas bastante interesantes sobre la actualidad de Santos? Que ojo, el equipo albiverde aprovechó este parón por la fecha FIFA para afinar detalles, para corregir errores e ir por esos tres puntos este domingo contra Mazatlán, cerrar con victoria y por supuesto cumplir con el primer objetivo, que es avanzar de forma directa y después pelear por el campeonato de este torneo Apertura 2022. El objetivo que teníamos con el equipo obviamente era terminar ahí entre los primeros cuatro, ahora que tenemos la posibilidad de poder terminar un poco más adelante también sería importante, pero bueno, la verdad que más allá de partir más atrás hicimos un buen torneo, así que esperemos como antiguo terminar bien. En lo personal también contento, tranquilo y siempre tratamos de seguir mejorando, así que como te digo, esperemos cerrar el torneo de la mejor manera y ya encarar después la Liga. Seguimos con la misma ilusión, la misma gana y nada, estamos contentos, felices del momento que estamos pasando, pero no nos conformamos con nada. Personalmente yo siento que me siento bien físicamente, estoy, bueno lo demostré en varios partidos que estoy para jugar los minutos que sea y nada, me siento tranquilo y contento por el momento que estoy pasando y entrenando al 100 para estar lo mejor posible y en mi mejor versión ahora en lo que se viene, que es tan lindo como la Liga. Y bueno, ya escuchamos algo de lo que platicaron los jugadores de los guerreros durante esta semana y bueno, si me pidieran definir a Santos Laguna en una palabra, creo que sería trabajo constante porque los guerreros vinieron de menos a más durante este semestre y actualmente como ya les había comentado, se encuentran en la cuarta posición de la tabla general con una marca de 9 victorias, 3 empates y 4 derrotas y una suma de 30 puntos solamente por debajo de equipos como el América que marcha como líder. Enseguida está el conjunto de los rayados del Monterrey y en el tercer escalón se encuentran los tuzos del Pachuca. Así que bueno, en esta última jornada Santos va por la victoria, Santos va para afianzar esa posición entre los primeros cuatro lugares y clasificarse de forma directa para ya después pensar en buscar el campeonato y por supuesto también en darle una alegría más a sus aficionados. Que ojo porque el partido que más asistencia registró fue el del pasado domingo contra Braavos de Ciudad Juárez con alrededor de 18 mil hinchas en las gradas del Estadio Corona. Así que vamos a ver cómo cierra la fase regular el conjunto albiverde y bueno, los invito a que estén al pendiente de todas las redes sociales del Rincón del Santos La Vieja Guardia porque aquí les estaremos llevando toda la información, lo que acontezca con el equipo de Lalo Fentanes y por supuesto también con este hermoso deporte que es el fútbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!